José María Vidal va a cumplir 97 años dentro de muy pocos días. Ha sido uno de los abuelos a los que hoy se ha homenajeado dentro del Día Internacional de las Personas Mayores. Junto con Elena, es usuario de uno de los comedores senios. Esta actividad se ha desarrollado en este marco de homenajear a nuestros mayores en esta jornada dedicada única y exclusivamente para ellos. José María, a sus 96 años, es un ejemplo de vitalidad y buen humor y hoy lo ha demostrado. El Consejo de Ferrol celebró el Día Internacional de las Personas Mayores con un homenaje a los de más edad que acuden diariamente a los comedores senios de la calle Río Xuvia y de Caranza. El objetivo de esta jornada es concienciar a la sociedad cada vez más envejecida de los valores y la sabiduría que nos aportan nuestros mayores. Nosotros creemos que os debemos a los mayores un respeto y también un homenaje. Entonces, era una manera de hacer una pequeña fiesta, es algo muy modesto, gracias a la colaboración de, en este caso, de Bohemios, que no han podido venir todos, pero nos agradecemos muchísimo que de manera gratuita estén aquí para animarnos un poco en un día tan importante. Y fue una sorpresa para José María, que dentro de unos días cumplirá 97 años recibir de manos de la concejala de Bienestar Social Rosa Martínez un plato de sargadelos, el mismo recuerdo que se da desde la Administración local a las autoridades cuando visitan nuestra ciudad. El acto terminó con la actuación de la rondalla Bohemios, que puso la nota musical a este Día de los Mayores. Y José Manuel Blanco es la única candidatura presentada de cara a las próximas elecciones municipales por parte de Tega. Elecciones a celebrar en el año 2015. Ayer finalizaba el plazo de presentación de candidaturas y solamente se ha presentado la del actual alcalde, la de José Manuel Blanco. Ayer terminaba el plazo de presentación de candidatos en el proceso de elecciones primarias abierto por Terra Galega para encabezar la lista del partido en las próximas elecciones municipales, con la única presentación de José Manuel Blanco Suárez. De este modo, el actual alcalde repetirá cabeza de cartel en 2015 y se ratificará delante de los afiliados en la Asamblea General, que tendrá lugar el 8 de este mes. A partir de ahora y hasta junio de 2014, el partido abrirá un proceso participativo con el que pretende acercarse a todos los barrios y parroquias de Narón, con la finalidad de abrir el partido a la ciudadanía y especialmente a la juventud, para así sumar más gente a su proyecto de transformación de la ciudad. En este sentido, entre abril y mayo de 2014, se llevarán a cabo asambleas parroquiales para confeccionar, con los votos de los vecinos, la candidatura de Tega. El proceso culminará en junio del año próximo, fecha en la que el partido aspira a tener renovado el 50% de su candidatura en una clara apuesta por un sistema de elección participativa directa, sin precedentes en nuestra comunidad. El Consejo de Narón ha renovado la jornada de hoy dos convenios de colaboración con dos ONGs, con Cáritas y también con Cruz Roja. A estas entidades les aportará 33.000 euros para desarrollar importantes acciones sociales, sobre todo en este contexto de crisis. En tiempos de crisis, el Consejo de Narón no ha reducido las partidas que destina a las entidades sociales ni a las ONGs por el importante trabajo que realizan. El gobierno local acaba de renovar así dos convenios de colaboración en materia de servicios sociales, con Cáritas Interparroquial de Narón y con Cruz Roja. A la primera de ellas destinará 25.000 euros, cantidad que irá íntegramente para el funcionamiento del Centro de Recursos Solidarios, que estará gestionado por Cáritas y Dignidad. La Cruz Roja recibe 8.000 euros que invertirá en financiar el servicio de ambulancias en los eventos y actos públicos que organice el Consejo y que puedan requerir de este servicio. Un grupo de jóvenes de Santiago se encargará de difundir por toda Galicia lo que es la cultura emprendedora a través del proyecto Inicia Show. El director general de Juventude, Ovidio Rodeiro, presentó esta iniciativa que va a incluir, por cierto, un concurso de ideas que consistirá en dar una solución creativa a un reto emprendedor. Un grupo de jóvenes de la Asociación Emprende Más llevarán a cabo un proyecto que tiene por objetivo la difusión de la cultura emprendedora entre los jóvenes con el fin de promover actitudes innovadoras y proactivas. Para ello realizarán visitas y charlas en diversas facultades de la Universidad de Santiago en las que darán a conocer su proyecto. El director general de Juventude y voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentó hoy esta iniciativa que incluirá un curso de ideas que consistirá en dar una solución creativa a un reto emprendedor. Los participantes podrán acceder a un workshop formativo donde se analizarán las estrategias de negocio a través de la innovación, la imaginación y la empatía. Destacar que no Consello de Santiago, na Ciudad de Santiago se están a subvencionar un total de 11 proxectos postos en marcha por distintas entidades juveniles e grupos informais acadando un orzamento de 33.000 euros e unha das novas vías de traballo do programa Iniciativa Xoven está Iniciativa Xoven Emprendedora que o que permite ensaiar aqueles proxectos e aquelas iniciativas postos en marcha por la Mociada de Galega cofeito de poder testar si son proxectos que se poden poñer en marcha. Por último, los jóvenes organizarán unha sesión de puesta en común en la que se procederá a resumir los conocimientos e experiencias adquiridas e en la que se emitirá un vídeo resumen de todas as fases del proyecto. La Ciudad de Galicia va a destinar 4,4 millones de euros ao impulso de la competitividade empresarial en máis de medio centenar de municipios de nosa comunidade autónoma. Se apoiarán os parques empresariales e iniciativas como, por ejemplo, fomentar el ahorro energético. Más de medio centenar de concellos gallegos se beneficiarán este año del programa de apoyos municipales para a habilitación e mellora de infraestructuras en los parques empresariales gallegos. A través de esta línea se impulsará a súa actividade industrial generando puestos de trabajo e mellorando a competitividade do tejido empresarial autónomico. Os concellos solicitantes feron 89, os concellos beneficiarios feron 21, o crédito orzamentario foi 1,5 millóns de euros e o investimento total movilizado foi ascendeu a 1,8 millóns de euros. Esta é a foto final deste ano pero esta orden de axudas estamos replicando durante estes últimos cuatro anos. O director general de Energía e Minas Ángel Bernardo Taoces que presentou hoy os resultados da convocatoria resaltou a importante labor de colaboración con as administraciónes locales que está desempeñando a consellería y que le ha llevado a incrementar en un 40% las distintas ayudas de carácter municipal. Respecto a melloradas infraestructuras nos polígonos industriais de titularidade municipal en Galicia Un ano máis este ano 2013 fixemos a orden de convocatoria e o resultado final desta orden de convocatoria responde ao seguinte detalle Consellos solicitantes 69 Consellos beneficiarios 51 Proxectos presentados 82 e Proxectos seleccionados 60 Asimismo nesta edición se primaron as agrupaciones de Consellos 7 de los beneficiados están agrupados en consorcios de 2 y 3 municipios lo que les permitirá ver incrementada en un 15% la cuantía de la ayuda hasta un máximo de 180.000 euros Vamos a ver que nos dice ahora Meteo Galicia del tiempo del que disfrutaremos en la jornada de mañana 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 en Galicia tendremos una jornada de cielos parcialmente nublados con lluvias débiles las temperaturas mínimas tendrán ligeros descensos mientras que las máximas continuarán un día más sin cambios significativos los vientos soplarán de componente sur en Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con lluvias en las últimas horas del día las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima y los vientos soplarán moderados y flojos del sur En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día El PSOE pide al alcalde que explique por qué los 150.000 euros aprobados para el pago de las nóminas de los trabajadores de FIMO se destinarán ahora a las indemnizaciones de cinco despedidos Izquierda Unida acusa al PP de mentir de nuevo sobre el futuro del consorcio Rey Varela confirma usos relacionados con el turismo y el ocio para el antiguo campamento militar de Cobas en esta parcela se habilitarán zonas de albergue y acampada para autocaravanas El Consello de Ferrol conmemora el Día del Mayor con un homenaje a los usuarios de más edad de los comedores senios José María y Elena fueron hoy los protagonistas Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy regresamos mañana a las 9 ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web entre www.tvferrol.es Buenas noches y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!